Nada soy Me enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un martirio Si no estás más junto a mí Te busqué por todas partes, te busqué Y al no poder encontrarte te lloré Qué dolor siento en mi pecho Y qué dolor te olvidaste de este amor Que hoy no vivía sin ti Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño Nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy Ahora nada soy sin tu cariño Nada soy Tampoco la ternura de tu amor Te fuiste sin tu cariño Te fuiste sin motivo de mi lado Tampoco la ternura de tu amor Tampoco la ternura de tu amor Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño Nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión Y que te dio su amor No tiene la ternura de tu amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño Nada, nada soy Nada soy